Estereotipas 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 Hoy la clase es en la calle y es sobre dignidad. Educar es liberal, es liberar, nunca someter. Muy buenos días, amigos y amigas que sintonizan un nuevo programa de Estereotipas. Aquí estamos a través de www.flaxoradio.es y a través de nuestra fanpage de Facebook. El audio que escuchábamos al principio del programa es el testimonio de Jessica Villagrán, miembro del colectivo Maestros Insurgentes. Y las frases que escuchábamos también corresponden al paro indefinido de maestros colombianos. Los invitamos a sintonizarnos a través de www.flaxoradio.es. Estamos en vivo como todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y en el día de hoy vamos a estar acompañados por Gloria Bermúdez para hablar sobre la precarización y la feminización del trabajo docente en torno al paro nacional que se desarrolla desde el 11 de mayo en donde cientos de miles de maestros se tomaron las vías de las principales ciudades en protesta por las malas condiciones en las cuales tienen que ejercer su profesión. Estas se destacan, entre otras, por los bajos salarios y la precariedad del servicio de salud al que pueden acceder. El detonante para la marcha fue, según FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que los negociados del Ministerio de Hacienda dijeron que no había plata. Esto en referencia a la exigencia que el Magisterio le ha hecho al gobierno de que cumpla los acuerdos pactados a comienzos del 2015. Durante esta semana, FECODE denunció el asesinato de tres docentes en diferentes zonas del país y el atentado contra uno en Huila. Precisamente, uno de los puntos del pliego de peticiones que se negocia con el gobierno nacional en el marco de este paro nacional es difundir la campaña Escuela-Territorio de Paz para que educadores y estudiantes estén fuera de cualquier tipo de violencia. Tales agresiones, amenazas y persecuciones no amedrentan la lucha del Magisterio colombiano por una educación de calidad y financiada por el Estado. Antes de conversar con Gloria, queremos contarles acerca de su trayectoria. Ella es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Es miembro de la Red de Docentes por la Equidad de Género, militante del Congreso de los Pueblos. Gloria es educadora popular formada en Formación Política para Mujeres Populares en una organización urbana popular. Te damos la bienvenida a Estereotipas, Gloria. Gracias. Bueno, queríamos iniciar este diálogo pidiéndote que nos hables un poco acerca del contexto colombiano en torno a la educación y la lucha de los maestros que no es de hoy precisamente. Bueno, en relación como al contexto colombiano en la educación pública en específico, pues desde hace algunos años, precisamente por una serie de políticas enfocadas, digamos, a desfinanciar la educación pública, es decir, a quitarle ciertos recortes, en específico la educación se ha venido en detrimento y ese detrimento se ve en cosas muy concretas, es decir, por ejemplo, lo que está pasando hoy con el paro de los educadores tiene que ver con eso, no hay puestos, no hay infraestructura, a los estudiantes se les dan unos refrigerios y unos incentivos para que puedan estar en los colegios, se ha venido quitando paulatinamente estos incentivos. En relación con los docentes, se supone que hay una carrera docente y estos docentes son los menos pagados y más precarizados dentro de las profesiones, es decir, ellos igual que todos nosotros, igual que un antropólogo o un ingeniero, cuando pasan por una universidad, sin embargo, se les paga menos de lo que se les paga a cualquier otro profesional y eso ha llevado a un detrimento también en la calidad de la educación, es decir, estamos hablando de educación que no es de calidad ni pertinente en relación al contexto colombiano, que es un contexto marcado por el conflicto armado y que de alguna manera para la educación implica unos derroteros también. Entonces, eso es un poco el contexto que hay, cada vez es más precaria la situación, es decir, por ejemplo, en el ámbito de la educación superior, las universidades públicas que sí tienen una buena calidad, cada vez se ven más desfinanciadas y eso ha llevado a que también, por ejemplo, tengan que vender, por ejemplo, servicios, vender cursos de inglés y eso lleva también al tiempo, a un detrimento también en la calidad. Y otras universidades que no han empezado con esa lógica de la venta de servicios, pues han tenido que verse bajado en la calidad y, por ejemplo, hay hacinamiento, la universidad de la que yo vengo es un hacinamiento porque la infraestructura no va para tantos estudiantes porque están abriendo doble la carrera para que entren unos por la mañana, otros por la tarde. Entonces, esa es un poco la situación, o sea, un gobierno que no le interesa cómo financiar la educación pública en Colombia. Y teniendo en cuenta este contexto de protestas que ya llevan bastante tiempo, un mes, ¿cuál es el...? Cuando pensamos en la educación pública, pensar en un mes de protestas es mucho tiempo para que chicos y chicas se queden sin clases, pero claramente es un reclamo sumamente justo. Y en este sentido, ¿cuál es el balance que haces de este mes de protesta? ¿Y cuál ha sido la posición del gobierno? Un poco recién contabas que no le interesa mucho la educación pública, pero en cuanto a las negociaciones, ¿cómo ha sido esa relación? Bueno, digamos, desde hace mucho tiempo la cartera de educación, o bueno, el Ministerio de Educación estaba a manos de mujeres, pero esas mujeres tienen una carrera, siempre son en economía. La última que está en la actualidad, por ejemplo, fue es ministra, viceministra de la Defensa. O sea, eso muestra, digamos, un poco que quienes están en el ministerio no tienen absolutamente... no saben absolutamente nada de educación. En relación al balance, digamos, FECODE, precisamente en los últimos paros, han sido un poco más abiertos a negociar con el gobierno. En este ya ha sido más difícil, porque uno de los pliegos, o uno de los puntos más fuertes que plantean los docentes es que se les aumente el presupuesto a la educación. Sobre todo, si estamos hablando de un postconflicto, quiere decir que mucho de ese dinero no va para la guerra, sino que puede ir para la educación. Entonces, por eso ese es un punto inflexible que ha generado problemas en el gobierno. Tiene que ver con cosas mucho más amplias de Colombia, no solamente en el sector educativo, sino que han habido unos escándalos de corrupción. Entonces, recordemos que ya el petróleo no da dinero, Colombia se financia también mucho del petróleo, etcétera, etcétera. También catástrofes naturales han llevado a que, digamos, mucho el dinero se haya repartiéndose para esto. Sin embargo, lo que molesta es que han habido escándalos de corrupción, nadie está en la cárcel, y cuando se trata de aumentar el dinero para la educación, no hay, se dice que no hay dinero, como lo ha dicho un poco el presidente. Entonces, han sido intransigentes en negociar. También es una cuestión de aumento de salarios, de aumento de que no se les quiten los refrigerios a los niños, de que se mejoren las calidades en la educación, en infraestructura. O sea, estamos hablando de que se financie la educación, que se necesita. ¿Sí? Y bueno, entonces, han sido intransigentes, y en una de las pocas, de las muchas marchas, por ejemplo, en Bogotá, reprimieron a los docentes. O sea, una sociedad que no respeta ni siquiera a sus docentes, o sea, muestra la calidad de la sociedad en la que se está. Y eso es un poco. El balance me parece positivo en relación que creo que ha sido un paro muy masivo, que también ha estado a la par con otros paros, el paro de unos paros cívicos en Buenaventura y en el Chocó, porque no hay agua en esos lugares. Y estamos hablando de puertos marítimos sin agua, no tienen absolutamente nada. Entonces, estos también se presidieron de estos. Se iban a sumar los arroceros. El gobierno negoció rápido con ellos, y han habido varios, los camioneros también se iban a sumar. Entonces, un poco, ese es el panorama. O sea, hay una serie de inconformidades latentes, y creo que en el sector de la educación es mucho más evidente, porque ahí se siente más fuerte lo que significa la precariedad en relación al país. También es una cuestión de salud. Los docentes tienen un régimen de salud especial, y realmente a varios se les han dejado morir, no se les dan los medicamentos, etc. La rectora, digamos, del colegio de donde yo venía, le diagnosticaron, fue extraclaboral, y terminó muriendo por un cáncer en el estómago. Entonces, muestra que hay unas situaciones que ya no dan para más, y que de alguna manera estaban por ahí, y pusieron la escuela en ese sentido. Entonces, hablar de precarización y feminización de la educación tiene que ver con esa desvalorización de una profesión que además, vuelvo a decir, de relación a la construcción de conocimiento, tiene una serie de trabajos que no están contemplados dentro de, o sea, por la sociedad, y mucho menos en términos profesionales se contempla. ¿Y cuáles son las condiciones para las maestras dentro del sistema educativo colombiano? Bueno, digamos, como les comentaba, digamos, en la medida en que se va escalando, entre comillas, o sea, la mayoría de mujeres están dentro de la educación infantil, del preescolar, primaria, son mujeres en bachillerato y en educación básica se va teniendo un poquito más de nivel, y en educación superior va disminuyendo un poco la presencia de las mujeres. Las condiciones de, por ejemplo, las mujeres que están en el preescolar son bastante complicadas en este momento, son incluso las que más están llegando a las marchas, porque hace un tiempo, digamos, el preescolar en Colombia era privado, es decir, las mujeres medianamente pagaban un jardín si tenían el dinero y si no pasaba eso de mujeres que le pagaban a otra mujer del barrio, etc., para que cuidara a los niños de todas. Entonces, fueron creándose así los jardines comunitarios. Esos jardines comunitarios, pues, por supuesto, era una mujer que cuidaba a otros niños, les daba de comer, pero pues no les daba, digamos, entre comillas, una especie de educación allí. Se fueron empezando a tener formalización, institucionalización por parte del Estado, que tiene también sus complejidades, y entonces ahora el Estado las incluyó dentro del sistema escolar. ¿Qué pasa con esto? Entonces, pues, al incluirlas, o sea, exigirles que de alguna manera se profesionalicen, no les estaba brindando las debidas condiciones que merece. Entonces, llegaron a colegios que no hay infraestructura, no es un mismo un colegio para niños de 16, 14 años, que unos niños de 6, 5 años necesitan otro tipo de infraestructura, no está garantizada, se les paga menos, por su trabajo, siendo que están trabajando exactamente lo mismo. Tienen que trabajar un poco más, es decir, mientras otros tienen que trabajar 30 horas en aula, ellos tienen que trabajar un poco, unas horas de más con ellos, además están todos los días con los niños. Y no solamente implica, vuelvo a decir, la cuestión de transmisión de saberes, sino cuidarlos, llevarlos al baño, enseñarles otra serie de conocimientos y saberes en los cuales, pues, no se les reconoce. Entonces, ellas son las que más están, por ejemplo, llegando a las marchas, porque son las que conocen la precarización de su labor en lo práctico. En referencia a lo que nos hablabas, que son las mujeres las que están llegando mayoritariamente a las marchas, ¿en los sindicatos qué papel juegan dentro de la movilización social? Bueno, en los sindicatos hay, en Colombia hay un sindicato que es la FECO, de la Federación Colombiana de Educadores, que es el sindicato más grande que hay en el momento en el país. Digamos, que eso también hay que decirlo, los sindicatos en Colombia han venido mermando, porque, pues, había una persecución laboral, además todas las condiciones laborales, que ya implica que nadie tenga la posibilidad de sindicalizarse, pues, porque no tiene un contrato fijo ni nada por el estilo. Entonces, eso ha eliminado un poco los sindicatos. Pero, fundamentalmente, también porque hay criminalización de la protesta en Colombia. Como tú decías al principio, por ejemplo, en las marchas van tres profesores asesinados. Y hay otro sindicato, que es más de Bogotá, que es la Asociación de Educadores, ADE. Allí hay varias presencias femeninas, ¿sí? Sin embargo, es muy curioso porque las dirigentes todavía no siguen, o sea, muchas presencias femeninas, las mujeres son las que organizan y tienen bastantes colectivos de base trabajando en los colegios, haciendo proyectos, pero también con la relación escuela-comunidad. O sea, que no haya una puerta que separe la escuela y otra la de la comunidad, sino que sea un continuo. Son las que más trabajan en eso, por ejemplo, lo de base, pero no llegan como un poco a la dirigencia. Entonces, todavía se ve como eso. Pero tú ves en las fotos que mandan de Colombia, la presencia de las mujeres es fuerte, fuerte allí. Yo te quería preguntar también por el apoyo que está teniendo este proceso de lucha en cuanto a los estudiantes y en cuanto también a los padres de familias de estudiantes y sobre todo también preguntarte qué rol están jugando los medios de comunicación en cómo visibilizan este tipo de protestas. Yo pensando en el caso argentino, que si bien no tenemos 35 días de paro, sí ha habido mucho y desde los medios dominantes se ha tendido a estigmatizar la lucha docente y, de hecho, desde los gobernantes se ha tendido a darles, entre comillas, incentivos a los docentes que no hacían paro y que iban a la escuela y hasta llevar personas civiles a la escuela para que reemplacen a los docentes como si pudiera cualquiera ir a una escuela a dar clase. En este sentido, ¿cuál es el apoyo que tienen justamente desde los estudiantes y los padres y qué rol están jugando los medios en Colombia? Bueno, eso me parece claro lo que dice. O sea, como si cualquiera pudiera dar clase y realmente cuando la gente ha entrado a dar clase se da cuenta que no es una profesión, es una tarea fácil y que también necesita de saberes específicos. Entonces, eso es lo que no se tiene en cuenta. Los roles de los estudiantes y los padres. Hay mucho padre y madre que han apoyado, o sea, salido a la calle, hay marchas de padres y madres que han estado en los caserorazos. Hay mucho, lo que me ha llamado la atención es que si bien los medios hegemónicos han tratado de estigmatizar un poco la protesta, volviendo a decir, como la escuela, mira, estos niños no están en su casa, tratando de manipular la cuestión de que los niños y sus padres están trabajando. Los estudiantes o los jóvenes, me parece, hay un movimiento de youtuber, de muchos que han, con sus programas youtuber, dado las bases del por qué están y por qué apoyan a sus docentes. La misma frase, yo apoyo a los profes. Creo que ha sido un movimiento que también ha generado mucha creatividad y mucha movilización y mucho apoyo. O sea, creo que ya los reclamos son tan evidentes, es decir, cuando van a las escuelas se dan cuenta de las condiciones de precariedad en las que se encuentran, que el apoyo ha sido grande. Además, creo que también el rol de los docentes se ha transformado un poco, porque no es solamente decir, vamos a pelear por nuestros derechos y un poco mi sueldo, sino que es un reclamo generalizado para también, porque es una lucha para también los estudiantes. Entonces, por ejemplo, uno de los videos mostraba el niño, mira dónde me toca comer, mira lo que me dan de refrigerio, no sé qué. Entonces, ellos decían, cómo no apoyarlo si es que me beneficia fundamentalmente que le aumenten el presupuesto a la educación. Y los medios de comunicación, entonces, lo que pasa es que hubo trancones, que 10.000 cosas por el estilo, la astigmatización, vuelvo a decir, entender que la escuela es una guardería, más que esa misma palabra, es como bien, bien, tiene su carga, o sea, no es guardar a gente y tenerla allí, sino que cuando se va a llevar a alguien a estudiar, hay unas cosas en relación a la formación en valores, la formación cognitiva, la formación corporal. Entonces, estamos hablando desde donde la mayor parte del tiempo los seres humanos están allí en este momento. Entonces, es una cuestión muy clave el apoyo que han tenido. Y bueno, y otros sectores, como vuelvo a decir, que han habido paros, que se han dado al tiempo, porque pues estamos en un proceso de cambio que no se sabe para dónde va a llegar. Se supone que hay posconflicto, pero siguen las Bacrin, sigue la astigmatización, 156 líderes asesinados desde el año pasado. Y eso no se conoce un poco afuera del contexto colombiano, porque pues se tapó un poco con lo del premio Nobel de la Paz. Entonces, creo que son esas contradicciones que están ahí presentes en la sociedad y que pues se están evidenciando con la irrupción de estos movimientos que están surgiendo en este momento. A partir de la frase de yo apoyo a mis profes porque me enseñaron a luchar, yo creo que también los docentes están dando una enseñanza bien importante a los estudiantes, más allá de las aulas. En este sentido, ¿qué crees tú que están aprendiendo los estudiantes de la lucha, de los maestros, de saber que Colombia también tiene voz y que no la pueden callar? Claro, yo creo que es una frase que es muy diciendo porque es decir, hay condiciones que son indignas y que hay que mostrarlas y que vuelvo a decir, las enseñanzas y los aprendizajes y los saberes, no solamente se dan en un recinto cerrado, que a veces termina siendo cuadriculando a la gente cuando no muestra que la realidad es mucho más amplia. Entonces, uno, mostrar eso en términos de saberes. Y dos, fundamentalmente, por ejemplo, muchas de las organizaciones estudiantiles de alguna manera empiezan a surgir de estos paros de los maestros porque van a acompañar a los docentes o porque ven todo lo que está pasando, porque se meten en la dinámica de estar, incluso haciendo carteles, 10 mil cosas que pasan allí terminan yendo a las universidades. Entonces, se va fortaleciendo también un movimiento estudiantil que en Colombia pues es fuerte también, es uno de los movimientos fuertes que hay de la educación pública. Entonces, creo que es muy importante lo que está pasando, pero también, no solamente los estudiantes, las jóvenes, sino también los padres y las madres de familia. Entonces, es muy curioso porque las madres han salido también de, digamos, de estar en ese espacio, entre comillas, doméstico, que no solamente es doméstico, sino que también tiene una politización muy fuerte y esto lo muestra eso. O sea, es decir, lo que pasa allí es muy importante para la sociedad y creo que ese es el valor de este paro. Es decir, creer que las cuestiones de cuidado, de enseñanza, de la escuela, solamente se debe quedar como en el ámbito público, en el ámbito, perdón, doméstico, eso es una mentira. O sea, es un espacio que se va politizando y que va tratando de romper precisamente esos estereotipos de lo privado y de lo público, de lo doméstico o de la política que es importante y la otra política que es lo comunitario y que no es importante, sino precisamente rompe un estereotipo también. En relación al estereotipo, entonces, la profesora simplemente como cuidadora, la segunda madre como se le trata de poner, ¿sí? y la maternización un poco de las docentes, decir, también como sea, pero van a luchar por los derechos no solamente como ellas, como en su profesión, que también me parece que es importante porque se está hablando de la profesionalización de una actividad, sino también en relación a la pelea en general de lo que es la educación y lo que además se entiende, que es una concepción también, que se entiende por educación pública, ¿sí? Es simplemente que el estado de unos recursos o que también tenga que ver con unos contenidos, por eso es importante lo que tú decías, se está hablando de escuelas como territorios, de transformación en relación a todo lo que pasa con el conflicto, en relación a lo que pasa en Colombia, es decir, espacios donde tienen que decirle a la sociedad muchas cosas importantes. Y a futuro, teniendo en cuenta el conflicto, ¿qué perspectivas ves vos desde tu mirada como docente y como educadora y teniendo en cuenta cómo se viene dando que ya llevan 35 días de paro? ¿Pensás que va a tener una solución en el corto plazo, mediano, o pensás que esto viene bien para largo? No, no se habría de decir o dar como... Lo que sé es que, digamos, los sindicatos y las organizaciones, porque hay otras organizaciones también apoyando, están dispuestas a ganar eso. Es decir, porque estamos hablando de que se supone que Colombia está en unas transformaciones, en relación a post-conflicto, entonces, ahora, si ya al manto de la guerra que decía estos problemas secundarios, entre comillas, que no son secundarios, ya se van quitando, entonces, metámoslos en la primera lista para resolver en una sociedad que está en transición. ¿Y cuáles se supondrían esos principales problemas que hay que resolver? La educación y la salud. ¿Sí? Entonces, creo que eso pone más complejo el planorama para que se solucione porque fundamentalmente el Estado dijo no hay plata y creo que no sé cómo ni siquiera en Ecuador se atreverían como a decir ese tipo de cosas. O sea, que muestre como ya cómo se trata a sus ciudadanos también. Y las prioridades que pone el Estado porque todos sabemos que sobre todo cuando hay gobiernos de corte vienen a liberar la fuga de capitales es tremenda y es dinero que justamente no se invierte en este tipo de cosas que son tan importantes como la educación y después tenemos a nuestros gobernantes que se llenan la boca diciendo que los jóvenes son el futuro de nuestros países pero si uno va a estudiar en una escuela que se le cae el techo que no tiene ventanas que no tiene calefacción o que no tiene aire acondicionado en lugares que hace mucho calor o lo que sea las condiciones materiales no están dadas y también hoy hablamos del conflicto de educación en Colombia pero también tenemos que pensarlo en un contexto latinoamericano donde de vuelta hay una ola neoliberal que está llegando a gobernar nuestros países una ola neoliberal de corte empresarial también entonces que piensa que el Estado tiene que ser rentable como una empresa y el Estado no tiene que ser rentable como una empresa sino que tiene que dar las condiciones básicas, materiales para que la gente pueda vivir de manera digna y en este caso los chicos y las chicas puedan estudiar y los docentes puedan cobrar y tener un sueldo digno y tener una estructura digna y tener un acceso a la salud digno pero con relación a lo que dice me parece poco como torpe o sea incluso desde una visión liberal ni siquiera crítica ni socialista porque fundamentalmente la escuela también corresponde a dos procesos de reproducción y por eso la feminización y por eso que también es una lucha feminista de alguna manera que está pasando aquí reproducción tanto de la fuerza de trabajo es decir las escuelas siempre se han visto como lugar de sacar en masa a obreros para que vayan a trabajar sin embargo que garantiza a la escuela que fueran obreros de calidad entonces con esta manera de hacer las cosas de alguna manera que están generando también incluso para la cuestión productiva de un país y dos porque también tiene que ver con la reproducción social y la reproducción de la misma nación porque en la escuela es donde se dice se canta todos los días el himno etcétera etcétera cosa pues que yo personal como docente pues no estoy de acuerdo porque creo que hay que hay que entrar en otra serie de valores pero la escuela es la que fomenta ese tipo de valores y cuando no se le da la prioridad también entonces muestra también la torpeza de esos que están llegando a gobernar que no solamente tiene una torpeza en lo económico también en lo político en lo ciudadano en absolutamente todo es decir la escuela no como lugar más importante de la nación sino como lugar donde llega lo último y muestra fundamentalmente y ahí sí estoy de acuerdo como estos gobiernos están despreciando a quienes gobiernan o sea por eso no les dan ni dinero no les dan plata no les interesa políticas públicas para subsanar políticas públicas sociales para subsanar todos los problemas que tienen porque estamos hablando no es un problema de la educación son los docentes pero están hablando de comedores comunitarios están hablando de en los colegios no hay enfermerías estamos hablando de la salud entonces hay una serie de otros derechos que están ahí también y que han sido violados a partir del derecho de la educación a la educación también ya para ir cerrando pensar en la torpeza como dice Gloria de nuestros gobernantes no tenemos que pensar que esa torpeza es porque no se dan cuenta hay una intencionalidad tras de eso yo conociendo más el caso de mi país puedo decir sí los docentes en mi país están hace un montón de días de paro porque tienen un sueldo que apenas alcanza el básico pero mientras tanto los empresarios más grandes del país han enriquecido 5 o 10 veces más que antes que la llegada de este nuevo gobierno entonces ahí es donde uno ve la intencionalidad y hacia dónde se destinan los fondos que tiene un país yo ahora para ir finalizando le queremos agradecer a Gloria por haberse acercado a estereotipas Gloria no dijimos pero también es compañera nuestra en la maestría de estudios de género y desarrollo aquí en Flaxo y los queremos invitar también a que sigan nuestra fanpage en Facebook ahí estamos en vivo en este momento y antes de pasar a nuestra sección de nosotros en el mundo vamos a ir con un tema musical pero no sé si Lola te quedaste con algo para decir o Gloria si querés decir algo más para finalizar no solamente que yo creo que también el no dar las condiciones óptimas a tus gobernantes es una forma de marginalizar y de no tener personas críticas y formadas y que puedan detentar un poco ese poder entonces es súper loable la lucha de los maestros porque es una es una lucha para que todo el mundo tenga voz y para que podamos ser críticos frente a cosas que a veces nos parecen imperceptibles y que lo que tú dices es es muy importante porque fundamentalmente el sector público ha sido muy crítico de y muy sensible a lo que está pasando finalmente le está pasando todos los días todos los días ve esto además la cuestión de la violencia también es una cosa que está ahí presente en las escuelas y de la cual tampoco se está hablando docentes amenazados no solamente por la cuestión del conflicto armado sino por la violencia urbana es decir hay una serie de condiciones que hacen que esta labor cada vez esté más difícil pero lo que es más curioso es que es una sociedad no solamente el gobierno indiferente porque no da el dinero necesario y no le interesa para nada mirar nomás a quienes ponen como ministras de educación pero también creo que la sociedad también tiene algo que decir porque no le da un valor a la educación es decir los sectores populares de alguna manera por desgracia no tienen la manera de decir yo voy a escoger a meter a mi hijo o a mi hija en el mejor colegio y a veces llevan a sus hijos vuelvo a decir en ese sentido como si fuesen guarderías como si fueran parqueaderos de seres humanos y creo que hay muchas cosas que están pasando en la educación que necesitan en Colombia en este momento pero que como lo dice Lautaro es un problema estructural de América Latina y que separo también de maestros y maestras en Argentina la audiencia pero también aquí en el Ecuador se ha evidenciado unas situaciones de precariedad en donde la condición del docente es la menor y si vamos a otras sociedades tanto que digamos un poco estos gobernantes viven tratando de copiar sociedades como europeas el profesor en Europa es el mejor pagado etcétera etcétera entonces creo que hay una serie de contradicciones que evidencian la sociedad y que obviamente quienes las están padeciendo y con más sensibilidad terminan siendo los docentes y pues bueno pues interesante que se haya podido abrir el espacio aquí y pues decir también pues que acá desde la Ecuador apoyamos la lucha que se está haciendo allá en Colombia por parte del Magisterio Colombial aquí estamos mostrando el cartelito aquí también las compañeras y compañeros de Colombia en Flaxo hace unos días estuvieron haciendo una estuvieron haciendo una justamente que la gente se vaya a sacar fotos con este cartel para enviar el apoyo aquí desde Ecuador desde Flaxo que aquí nosotros también estamos en Flaxo en una facultad donde las condiciones materiales por momentos uno piensa que sobran y pensar en los que venimos de la escuela pública y llegamos a este lugar como que también nos hace replantearnos un poco eso y darle también más valor a estas luchas a continuación nos vamos a ir con un temita musical para seguir resistiendo profesores de Chile también para ver que este es un problema estructural de Latinoamérica como recién decíamos y luego retomamos estereotipas para pasar algunos anuncios y un poco de noticias de lo que está sucediendo con el género y la diversidad sexual en Latinoamérica mientras escribo no sé qué me dicen que aunque parece que ya no hay razón aún podremos con lo que sucede porque no puede con nuestra canción en la subasta se llevaron todo enajenando nuestro corazón se repartieron hasta lo imposible pero no pueden con nuestra canción nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestra canción parece frágil pero no se entrena sigue cantando como los sillones nos han robado hasta la primavera pero no puede con nuestra canción parece frágil pero no se entrega sigue cantando como los sillones ella resiste porque la memoria ella resiste como vos y yo ella desnuda nuestras alegrías nos hacen libres nos hacen libres desde el corazón se vuelve viento para no callarse se vuelve grito cuando dice no se vuelve manza para nuestros hijos es voz de aquellos que no tienen voz nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestras canciones parece frágil pero no se entrega sigue cantando como vos y yo nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestra canción parece frágil pero no se entrega sigue cantando sigue cantando como vos y yo no se sucede no se for retornamos con estereotipas y antes de pasar a nuestra sección de noticias queremos hacerles un par de anuncios de los eventos que se estarán dando en flaxo Los invitamos a participar en la tercera conferencia, el rol de las redes sociales durante la campaña electoral que se realizará en la sala de conferencias del subsuelo 1 a las 18 horas del día de hoy y mañana a las 11 de la mañana el conversatorio Estado y clases sociales, debates actuales desde los enfoques marxista y neogramshiano que se desarrollará en el salón de afiches Con esta información damos paso a nuestra sección de noticias Vamos a comenzar por Argentina y con una grata noticia que nos ha llegado de un caso que aquí en Estereotipas hemos seguido bastante que es el caso de Eva Analia de Jesús, más conocida como Iggy Hace dos días Iggy permanecía, vamos a decir, detenida desde el 8 de noviembre pasado por matar a una de los 10 integrantes de una patota de hombres que intentaron violarla para sacarle, entre comillas, lo lesbiana Este es un caso que, como les decía, aquí mencionamos en reiteradas ocasiones como un ejemplo más de cómo la estructura patriarcal se encuentra impregnada en este caso en el sistema judicial argentino y también en la sociedad Iggy había sido trasladada recientemente al penal de Magdalena, donde pasó su cumpleaños número 43 y había sufrido restricciones para recibir visitas familiares Su liberación llegó tras meses de reclamos por partes de movimientos feministas que llevaba la consigna Libertad para Iggy, una de las consignas que llevó la última marcha de Ni Una Menos y por suerte Iggy en el día de hoy ya puede estar jugando a la pelota, que es algo que a ella le encanta y hoy también yo leía una carta de Iggy que le mandaba a la Garganta Poderosa, que es un medio popular y ella decía, que es algo que me parece clave, a mí me metieron presa por pobre y por lesbiana Pasamos a Ecuador para contarles que la Defensoría Pública propone que los niños huérfanos en casos de femicidio reciban una pensión Al respecto, Ernesto Pazmiño, defensor público, señaló Son niños que ya no tienen madre y si es que el padre no se suicida, como ahora está ocurriendo, se encuentra preso Es decir, quedan totalmente desamparados Por lo tanto, es el Estado quien debe proteger a este grupo vulnerable Datos del Ministerio de Justicia detallan que hasta el 15 de mayo, desde enero del 2017, se registraron 46 casos de femicidio en el país y 42 menores quedaron en la orfandad Nos vamos ahora hacia Uruguay Hay que decir que el gobierno propone un proyecto de ley que brinde una jubilación a personas trans busca asegurar una reparación pecunaria vitalicia, además de otros beneficios a personas trans, travestis, transexuales y transgéneros mayores de 41 años de edad al presente para superar la discriminación sufrida por parte del Estado en épocas de la dictadura y hasta el año 1989 Recién en ese año, el Poder Ejecutivo derogó un decreto de la dictadura que permitía la detención de personas para averiguación de antecedentes y la realización de racias policiales lo que ahora el Ejecutivo entiende que, y cito permitió largos y arbitrarios periodos de detención de estas personas en comisarías además de torturas, maltratos y violencia sexual Hay que decir que la información de nuestra sección Nosotros en el Mundo llega gracias a nodal.am, el portal de noticias para América Latina y el Caribe Sí, también, bueno, quiero hacer también una precisión respecto de la información que tomamos al principio acerca del paro de maestros, las fuentes que utilizamos son FECODE, ADE y El Tiempo de Colombia Con estas noticias cerramos esta emisión de Estereotipas Una vez más agradecemos la colaboración de Gloria, no solo en este, sino en muchos programas que hemos realizado Y los invitamos a continuar en sintonía de Flaxo Radio A las 12 y 10 llega Magali Valdés con la mejor cartelera musical en The 6 en 6 Y a las 17 horas La Loca de la Casa junto a Gaby Ruiz Los acompañamos en la conducción Lautaro Gianola y Dolores Vaca En la producción general el Javi Macas y en la dirección general Isabel Ramos Hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!